Vamos a hablarles de una iniciativa que ya se ha convertido en una tradición en nuestra provincia, en uno de los principales motivos para acercarnos a Fromista, por si no tuviera ya bastantes, y es la Feria del Queso, que se celebra este fin de semana, y para hablarnos precisamente de ella tenemos con nosotros a su alcalde, a Fernando Díez. Muy buenas, Fernando, lo primero de todo. Muy buenas. Digo yo, esto ya es una tradición. Son 27 años de Feria del Queso, casi nada. 29 años, lo que pasa es que hubo en el 90 y pocos, no hubo una edición que no se pudo celebrar, y el año 20 que le hemos perdido todos. Y se nos ha quedado la edición por el camino. Le descontaremos ya para todas las actividades. Bueno, podemos tener guardado y un año hacer doble, si lo vemos que ya nos venimos arriba. Cada año viene con su cosa, entonces las cosas hay que hacerlas cuando toca. El año pasado no se pudo, pues se pasó el año como tantas fiestas, cumpleaños y muchísimos eventos que no se han podido celebrar, pero bueno, la vida es así y hay que aprovechar cada momento que se pueda. Claro, ¿qué hacemos? Pues coger esta con más ganas, ¿no? Sí, pero con prudencia. Cautela. Por supuesto que con ganas, de hecho, tanto expositores como gente que viene en la comarca durante el verano ya nos han dicho varias veces, este año habrá Feria del Queso, ¿no? Como casi exigiendo. Bueno, vamos a hacer la Feria del Queso, por supuesto, los recorridos y demás hay que variarles porque no se pueden hacer las cosas alegremente. Las cosas hay que hacerlas con un poco de cabeza y más cuando lo hace una institución pública como puede ser un ayuntamiento. Pero sí, sí, hay ganas, no sé si hay necesidad, sobre todo por los ganaderos. Los ganaderos me parece que necesitan el apoyo, el cariño de la gente, el volver a tener contacto con ellos y lo que es más importante, que consumamos el producto que elaboran ellos, que es en definitiva por lo que se elabora esta fiesta. Que lo hacen muy bien, además, que tenemos muy buenos artesanos queseros en Palencia, muy buenos quesos, muy reconocidos en muchos casos y esto es un escaparate de excepción. Bueno, la gastronomía siempre está de moda, pero últimamente más que nunca, al margen de conceptos muy esotéricos de lo que es la comida, pero vamos, la comida tradicional, la comida típica nuestra, que es que a la gente se sorprende que el pan esté bueno. Estamos en Castilla, el pan es lo más, no digo lo más fácil, porque hacer un buen pan no es tan fácil, pero sí lo que mejor se nos da aquí en Castilla, porque tenemos la materia prima, que es importante, pero igual que tenemos el pan, tenemos la leche con la cual se elaboran los quesos, tenemos las carnes, tenemos mil productos, que no solo por el buen trabajo de los artesanos, sino por el buen cuidado de los ganaderos, que cuando están durante todo el año, que eso sí que es un trabajo gordo, estar todo el año detrás de los animales, cuidándoles, procurándoles cada vez un bienestar más agradable y no es que queramos todos ser animales, pero sí que es cierto que había que darse una vuelta por estas ganaderías que tenemos en toda nuestra tierra, que son envidiables. Ojo, que estamos hablando del queso como gran protagonista de la feria, es sin duda gran protagonista, pero no es el único que está presente, no es el único producto agroalimentario que va a estar presente. Nos ha parecido que el queso es muy, porque ya esta feria, cuando se inicia en el 93, es una feria que arranca con el objetivo de sacar a la calle a todos los productores de queso que había en nuestra provincia, en nuestra comarca y, ¿por qué no?, ya en la región. Y ahora ya llegamos a cinco comunidades autónomas, en parte de Castilla y León, y nos parece que el queso, ya no solo porque es un buen producto, sino que hay mucha variedad de queso, es necesario, pero hay otros productos agroalimentarios que también vale la pena apostar por ellos. Sin más lejos, la miel. La miel es un producto que las colmenas nos elaboran ahí, esa miel tan rica todos los años, tiene que haber algún apicultor que se dedique a cuidar esas colmenas, a recolectar la miel, a sacar los productos o subproductos de la miel que cada vez se conocen más, los propóleos, para vosotros que estáis todo el día con la garanta un poco forzada, pues también viene bien, como otras cosas que pueden ser para la belleza, y esos embutidos, esos embutidos que en Palencia no nos tienen que enseñar nada de embutidos, desde los mejores chorizos, las mejores morcillas y, ¿por qué no?, la mejor cecina que podemos comer, con permiso de los de león, no se me vayan a enfadar los de león, que también tienen buena cecina, lo que pasa es que el concepto de león, del embutido, siempre es un poco más el ahumado. Es diferente, sí. Pero la variedad siempre viene muy bien, porque al final hay que probar y la gente luego decide. Ojo, ¿qué pasa, por ejemplo, con la morcilla? Que la de Burgos es la que tiene el nombre, pero tenemos algunas morcillas en Palencia, que por suerte se reconocen. Sin mencionar pueblos, que podríamos hablar, está de villada, pero no vamos a mencionar pueblos, pero que esas cremas de morcilla que se elaboran, que son típicas de lo que es el corazón de tierra de Campos, la morcilla de toda la vida, la que se hace en el norte, en Santibáñez, la que se hace en muchos pueblos, en Fuente Andrino, que vamos a decir. En Cervera, en Fuente Andrino, en Herrera... En casi todos los pueblos que... Hay muchas y algunas por descubrir, ¿eh? Sí, sí, pero siempre está muy bien que se pueda descubrir. Lo que falta es tener ese interés por descubrir cosas. Ese buen producto, esa buena cervecita artesanal, ese buen vino que se elabora en la tierra cercana, que todo lo que tiene denominación de origen, o incluso los IGPs y todo eso está muy bien, pero no hay que olvidarse del productor local, el productor pequeñito, que no sé si volverá la gente a los pueblos con la pandemia, que casi seguro que no, pero si vuelve la gente de los pueblos a hacer lo que se hacía toda la vida, que es elaborar con los huevos de las gallinas, elaborar repostería, con los productos de la leche de cabra, de oveja, de vaca, elaborar esos quesos que se hacían en casa, pues habremos conseguido algo. A eso hay que darle la ocasión de poderlos poner, vender, y dar a conocer en estas pequeñas ferias que tengamos en los pueblos de por aquí. Claro, feria, que ojo, el día grande es el domingo, es el día más especial, pero ya hay previa, ya de hecho el viernes se empieza con algo de actividad, ¿algo hay de previa para que la gente se vaya animando, vaya entrando en calor? Cuando se decide iniciar con la Feria del Queso en los años 90, se busca una fecha en torno al Día de Santiago, porque nos parece que el Día de Santiago, estando en el camino de Santiago, al margen de que hoy en día ya Santiago ya no es, sigue siendo patrón de España, pero ya no es vista nacional, pero bueno, el Día de Santiago nos parece que es apropiado para celebrar, porque estamos en un sitio emblemático para el camino, y Frommista es algo hoy en día por el camino, no podemos engañarnos, al margen de que ahora termine el canal, por el cruce de caminos ahora, claro. Sí, ahora ya es el cruce de caminos, pero bueno, para ser sensatos, la historia de Frommista en los últimos mil años está vinculada al camino de Santiago, el camino francés, pero este año nos tocaba con más euforia hacer las cosas, extender un poco más el fin de semana, pues porque es jacoveo, aunque se haya prorrogado, por así decirlo, el año que viene, es cuando toca, que es cuando cae el Día de Santiago en domingo, entonces vamos a empezar ya el viernes con actividades de piragüismo, con actividades de pintura libre, con varias cositas para que los más pequeños ya puedan también entender un poco el concepto de que estamos en un territorio y en una zona que gracias a ese camino nos mantiene todo el año, ya no solo la economía que también, sino la parte más social de todo el camino, que es que todos los días encontramos gente, encontramos distintas nacionalidades, gente muy curiosa, muy particular, pero lo que es más importante, este año que han habido peregrinos, durante el año 20, después del toque de queda a partir de marzo y demás, la gente de Frommista y de muchos pueblos del camino se han dado cuenta de lo que es vivir en un pueblo cuando no pasa nadie, porque él salía a la calle y no ver a nadie un día, no ver a nadie otro día, y que los que estábamos en el pueblo prácticamente no salían. Eso por desgracia lo saben en muchos pueblos de nuestra provincia. Eso es lo que digo yo muchas veces a los vecinos, es que no ser conscientes de lo que es vivir en un pueblo con este lujo de que todos los días te pasen, en esta época, más de 400 personas que pueden pasar por allí. De hecho este año ya en la iglesia de San Martín llevamos casi 900 visitantes más que el año pasado por estas fechas. Hablamos ya de 3.000 visitantes en este mes, pues podemos acabar el mes con cerca de 6.000 visitantes, creo que son cifras bastante aceptables. Tendiendo en cuenta la situación. Tal y como van las cosas, que sigue habiendo bastante, ya no miedo, pero bueno, sí que temor, respeto, y lo que es muy importante, que tiene mucha prudencia. Ojo que estamos hablando de Fromista, una localidad que tiene mucho que ofrecer. Ha citado San Martín, que es un poco la gran imagen, del patrimonio eclesiástico palentino y también de determinado movimiento que ha puesto apariencia en el mapa, pero vamos, que hay más. Sí, igual que en muchísimos pueblos tenemos cantidad de recursos turísticos que muchas veces tenemos que empezar a valorar los de casa, porque no podemos pretender que vengan de fuera y decirnos qué es lo que tenemos, si los de casa no lo valoramos. Ahí tenemos la iglesia románica de San Martín, que es un ejemplo de arquitectura, a pesar de las críticas, lleva ya 117 años desde que se acabó la restauración. Hay gente que dice, ¿cuándo la habéis arreglado? Lleva 117 años. No, está casi ayer. No puede ser, que tiene que haber sido hace cuatro días. Bueno, es un ejemplo de cómo cuando una arquitectura está bien hecha, a pesar de los años y del tiempo, pues se mantiene en el perfecto estado. Y a eso le añades todo lo que es el conjunto escultórico de los capiteles, los canecillos y demás elementos que conjugan el arte románico, pues es un claro ejemplo de por qué la gente viene a visitar esta iglesia. Pero también es muy importante que tenemos abierto todo el año, que eso nos parece fundamental. No podemos pretender tener muchos recursos y esperar a que haya que buscar a la señora que limpia o a no sé quién para que abra la iglesia, la ermita, el palacio o el palomar. Hay que tener las cosas... Es como si queremos que vengan a visitar nuestra casa. Si no estamos en casa va a ser muy difícil que vengan a visitarnos. Entonces, ¿qué hemos hecho en Formista? Además de San Martín, que ya la Junta apuesta desde hace muchos años porque esté abierto para que todo el mundo lo pueda disfrutar, tenemos otros tres o cuatro recursos, incluido el canal de Castilla, que también no solo se puede visitar, sino que hay visitas guiadas para que se explique, porque muchas veces la gente llega allí, ve cuatro vasos que coinciden en los cuatro exclusas de la 17 a la 20, pero incluso para el funcionamiento de una exclusa es muy complicado que la gente lo entienda. Hay que decírselo casi paso a paso y necesitaríamos incluso que hubiese alguno con puerta para que lo vean, porque todavía cuesta mucho. No sé si es que en el cole los vasos comunicantes no acabaron de llegar a explicárseles de pequeños. Pero bueno, en definitiva, tenemos vestigia con una iglesia gótica que también es un BIC. Tenemos el Museo Parroquial que es espectacular. Después este año, por ejemplo, tenemos el día, el sábado hay una muestra de arte local que organiza la Cofradía de San Telmo, que también es un recurso porque descubres esta gente que vive a tu lado y que de repente ves que estás poniendo un cuadro y dices, bueno, esto lo ha pintado mi vecino. O han hecho trabajos manuales. Y eso está muy bien que se saque para que los demás veamos con otros ojos a nuestros vecinos. No solo decir, bueno, este es el que está en casa todo el día, que no hace más que ruido. No, no, está ocupando su tiempo y haciéndolo interesante. Pues es verdad porque además estamos hablando de recursos o propuestas que pueden estar pensadas para atraer a los de fuera, pero no hay que descuidar a los de casa. Para eso también se intenta elaborar una programación a lo largo del verano que incluya actividades culturales, actividades deportivas, ¿no? Que es complicado también dar gusto a todos, ¿no? No, dar gusto a todos es imposible. El que lo pretenda se equivoca. Lo que sí que se intenta es que haya actividades para que todo el mundo, especialmente como muy bien decías, los que estamos todo el año, las podamos disfrutar. Sí que, desde mi punto de vista, se concentran demasiadas en lo que es la época de Estival, me parece, y este año con el Jacobeo, me lo temía y así ha sido, pues las administraciones se vuelcan con el Jacobeo y venga a hacer actividades. Y muchas veces, cuando se saturan de actividades, al final, gracias a que viene gente de fuera, se pueden disfrutar, porque si no es una pena, porque dices, bueno, ¿para qué tanta actividad? Que no sé dónde ir, con tanto... No, encima, si quieres ir a la piscina, no puedes ir a ver un espectáculo. Si estás en el espectáculo, no puedes ir a cenar con los amigos o con la familia. Entonces, intentamos dosificar para que haya durante el resto del año. Y es más, yo a las administraciones lo digo muchas veces, a Junta o Diputación o a quien corresponda, que a ver, que sí, que es Jacobeo, pero es que venimos de 11 años sin Jacobeo. ¿Qué pasa? ¿Hacemos las cosas en Jacobeo y luego nos quedamos hasta el próximo Jacobeo sin hacer nada? No, hay que repartir para que los que estamos viviendo en el pueblo tengamos actividades, si no todo el año, al menos durante bastante tiempo. Y todos los años, no un año mucho y otros años nada. Y sí que algunas veces yo me quejo de mis propios vecinos, que claro, como hay tantas actividades, no pueden acudir a todas. Llegas a veces que dices, bueno, había gente, pero del pueblo éramos muy poquitos. Entonces, hay veces que igual hay que, no digo seleccionar, pero sí cribar un poco para que quede menos polvo y que quede la paja y el grano separado. La más inmediata y la que no se puede perder nadie, ni de Fromista, ni de los alrededores, ni del resto de la provincia, es esa feria del queso que lo único que nos queda, Fernando, es invitar a la gente. Por supuesto, desde Canal 8, yo invito a todos los que vean este programa hoy o a través de las redes o donde sea, que si pueden, se acerquen el domingo y si por lo que sea no pueden, hay otros 364 días para poder acercarse a Fromista, disfrutar de los muchos establecimientos que hay de hostelería, de restauración y, por qué no, de la gente que hay. Lo único, advertir que este año no sabemos si habrá algún cambio de aquí a que se pueda inaugurar la veria porque las cosas están como están. Entonces, vamos a confiar en que no haya cambios y sí que va a haber unos circuitos para que la gente intentemos... Porque son muchos expositores, tiene que estar todo muy bien organizado. Sí, está bien organizado, pero aquí hay que apelar siempre a la sensateza, al sentido común. Si hacemos un circuito para que la gente no vaya y venga por el mismo sitio, pues hay que intentar no cruzarse. Yo sé que es imposible que si un par de vecinos, amigos o primos nos han visto en dos años y más con la pandemia, pues se pongan a contar su vida. O que alguien se despiste, que puede pasar, hay que entenderlo, pero bueno, procurar... Incluso así, ¿por qué no nos separamos? Nos vamos a un lado fuera de la feria, dejamos que el resto de la gente pueda seguir disfrutando, dejamos que los expositores y los que vienen a presentar sus productos puedan aprovechar ese momento para dar a conocer que también sé que han trabajado mucho y no han podido vender todo lo que querían estos casi año y medio que llevamos. Entonces, igual es un buen momento para que puedan vender. Pero vamos, que si somos un poco sensatos podemos disfrutar del queso, de los productos artesanales, agroalimentarios, de unas campanas que van a traer los de Villa... Villaltano, los de Saldaño... Sí, Villaltanos. Villaltanos, siempre me lío con Villallano. Los de Villaltanos van a hacer una exhibición... Para comer, por cierto. Sí, señor. Van a hacer una buena exhibición de toques de campana porque las campanas se nos va a olvidar que en los pueblos el toque de campana era una forma de avisar a la gente. Entonces, hay que recordar eso. Bueno, esperemos que haya mucha gente que se acerque y que disfrute de la feria del queso, que sea un éxito porque así el año que viene hablaremos de que hay que superar unos datos muy buenos. Ojalá. Fernando, muchas gracias por haber venido y esperemos que efectivamente sea este un buen verano a pesar de las dificultades. Gracias a vosotros y cuando queréis estéis invitados a su entrevista. Encantados. Iremos seguro.